La policía municipal de Hermosillo Elementos de la policía municipal de Hermosillo realizaron el hallazgo de un predio donde se almacenaban miles de litros de hidrocarburos presuntamente de manera ilegal. Fue la tarde de este jueves 24 de enero cuando al momento de atender un reporte de persona lesionada, los agentes descubrieron el lugar ubicado sobre el kilómetro 38,6 de la carretera 26 que va a la costa de la capital de Sonora. En el rancho como Las Ladrilleras, se pudo apreciar a simple vista 9 bidones de 1000 litros, 2 contenedores del mismo tipo con capacidad de 10.000 litros, llenos. Además de una pipa de 12.000 litros y un camión blanco de la marca DIN a tipo cisterna a su máxima capacidad. También, 3 cisternas a tope de 30.000 litros aproximadamente, así como un vehículo de la marca Ford, línea F-150 color blanco, el cual cuenta con reporte de robo en la ciudad de Hermosillo, con dos motobombas en la caja de carga. A los primeros indicios del posible tráfico de hidrocarburos se procedió a dar aviso a las diversas corporaciones, acudiendo Secretaría de la Defensa Nacional, Gendarmería, Policía Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de la República. Sociedad Finanza Sociedad.